¿Cómo vienen trabajando los locales de cobranza extra bancaria para alentar la innovación financiera? A ver, como comentamos en el panel hace un tiempito, después de mucho tiempo de trabajar solo en efectivo, empezamos a incorporar medios de pagos electrónicos y esto está colaborando para que los clientes puedan tener más opciones de pago y empezar a familiarizarse con los productos y que no solamente tengan las cuentas bancarias como para extraer dinero, sino que empiecen a utilizarlo en productos que le ofrecemos en los locales. ¿Cuánta gente ya está optando por estas herramientas? Hoy, como dijimos, alrededor de entre el 12% y el 15%, dependiendo de la red, ya está optando por el medio electrónico de pago y saliendo del efectivo. ¿Están en las proyecciones previstas, más o menos? Está dentro de lo previsto, no es fácil, el interior del país tiene la complejidad de que cuesta bastante la adopción de los medios electrónicos, pero está dentro de lo proyectado, aunque hay mucho camino todavía por recorrer.